Feria Tertia, Infra Hebdomadam Vicesimam Per Anum Salvete, Sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum, Eques Lectio Sancti Evangelii, Secundum Mateum In illo tempore dixi Diesus discipulis suis, Amen dico vobis, Dives difficile intravit in Regnum Celorum, Ed iterum dico vobis, Facilius est Camelum perforamen acus transire, Quam divitem intrare in Regnum Dei. Auditis autem is discipulim iravantur valde dicentes, Quis ergo poterit salvus esse, Aspiciens autem Iesus dixi Dillis, Apud homines hoc impossibile est, Apud Deum autem omnia possibilia sunt. Tung respondens Petrus dixi Tei, Ecce nos reliquimus omnia et secutis sumus Te, Quid ergo erit novis. Iesus autem dixi Dillis, Amen dico vobis, Quod vos, qui secuti estis me, In regenerazione cum sederit filius hominis in trono glorie sue, Sedebitis et vos super tronos duodecim, Iudicantes duodecim tribus Israel, Ed omnis qui reliquid domos vel fratres, Aut sorores, Aut patrem, Aut matrem, Aut filius, Aut agros propter nomen meum, Centuplum accipiet et vitam eternam posidebit. Multiautem erunt primi novissimi et novissimi primi. Verbum Domini En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Creedme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo los discípulos dijeron espantados, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro, Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, Creedme, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, También vosotros los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre y madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor Jodei Jesús eipen toismacetais eutú, Amén, lego hymín, Joti plúcios duscolos eiseleusetai eisten basileyan ton uranón. Palindé, lego hymín, Eucopóteron estín, Cámelon, Diatrupematos rafidos eiselzein, Eplúcion eiselzein, Eisten basileyan tu Zeú. Acúsan tes dého i mazetai, Exeplézon to Sfódra, Légon tes, Tis aradunatai sothenai. Emblépsas dého Iesús eipen autóis, Pará anthropois túto adúnaton estín, Pará de Théó, Pará anthropois túto adúnaton estín, Pará anthropois túto adúnaton estín, Tí aradunatai, Tí aradunatai, Pará anthropois túto adúnaton estín, Cáifúmeis eipi dódeca thronus, Creenontes tas dódeca fulás tu Israël. Cáipás hostis afecken oikías, Ea delfús, Ea delfás, Epatera, Emettera, Eugunaica, Etegna, Ea grús, Genecantumú onómatos, Hecatonta plásiona, Lempsetai, Cae tsoen aionion, Clero no mesai. Poloide esuntai protoi, Eshatai, Cai eshatai protoi. Hologos tu curiu. Dominus voviscum, benedicad vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen benedicamus Domino Deo gracias